Policías de la unidad regional 6 con asiento en la toma sorprendieron a 5 personas que sustraían choclos de un establecimiento rural. Esto ocurrió el día jueves 25, decíamos en este caso, quien estuvo a cargo del procedimiento fueron mis colegas de la brigada de investigaciones con asiento, decíamos, en la unidad regional 6. Lo que ocurrió en inmediaciones de Saladillo, precisamente camino al dique que allí se encuentra, es allí que el personal policial estaba realizando recorridos de prevención y divisaron estacionada una camioneta de una forma extraña. Allí al realizar una simple vista, constataron que tenían choclos en lo que comúnmente se conoce la caja de una camioneta. El campo adentro comienza un rastrillaje y allí decíamos que sorprenden a 5 personas, 2 de ellas mujeres y 3 hombres. Las mujeres fueron identificadas de 38 y 32 años, en tanto que los hombres de 30, 32 y 38 años de edad. Ellos allí fueron sorprendidos, decíamos, sustrayendo. En este caso, choclos, dentro de la camioneta nos informaban los actuantes que secuestraron 455 unidades de choclo, en tanto que campo adentro, en una bolsa del nylon, encontraron 38 choclos y estas personas también tenían una sábana con 84 unidades más. Gracias. 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 Gracias.